¿Qué pasa después que el ser humano muere? ¿En el cielo? ¿Será que los que murieron sin haber aceptado el evangelio están en el infierno, ya condenados, enjuiciados? Vamos a contestar esta y muchas otras preguntas relacionadas con este tema en este video. Pero tienes que mirarlo hasta el final. ¿Qué nos sucede al morir? ¿Qué pasa después que el ser humano muere? ¿Por qué? Estas preguntas y muchas más, el ser humano se las ha hecho por miles de años. Y el libro, el único libro que realmente tiene la respuesta a todas estas preguntas es la Biblia. La palabra de Dios. ¿En dónde están las personas que se han ido de este mundo, que ya no están, que están en el cementerio? ¿En dónde está su alma? Sabemos que su cuerpo vuelve al polvo, como dice la Biblia. Y que el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Pero su alma, ¿qué pasa con su alma? ¿En dónde queda su alma? A pesar de que la respuesta a estas preguntas están en la Biblia, el pueblo cristiano no tiene todavía una respuesta clara. Muchos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Pero estudiemos, hermanos, detenidamente la palabra del Señor. Hay muchos que piensan, hermanos, que los que ya murieron en el Señor ya están gozando de la gloria con el Padre. Y que los que murieron sin haber creído en el Evangelio ya están condenados en el infierno, en el lugar de tormento, crujiendo los dientes. Pero en realidad no es eso lo que enseña la Biblia. Por supuesto, cuando una persona muere sin el Señor ya está destinada a ir al infierno. Porque no aceptó al Señor en vida. Y los que mueren en el Señor ya tienen asegurada la vida eterna en Cristo. Iremos a la patria celestial. Pero ¿será que ellos ya se nos adelantaron? ¿Ya están en la gloria del Señor? ¿O todavía están durmiendo? Pues la Biblia enseña que todavía duermen. El apóstol Pablo, cada vez que se refería a los muertos en Cristo, decía, los que duermen en el Señor. Nunca usted va a encontrar un pasaje de la Biblia, en especial a Pablo, que fue el que más habló de la resurrección de los muertos, refiriéndose a que los que ya murieron ya están en la gloria. Siempre Pablo recalcó los que duermen. Es más, en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, Pablo escribió, Este versículo es bastante clave para entender en qué lugar están los que murieron en Cristo y los que todavía no. No, los que murieron sin aceptarlo. Pablo dice que nosotros los que estemos vivos cuando el Señor venga, no nos vamos a adelantar a los que murieron, a los que durmieron. Si Pablo dice que nosotros no nos vamos a adelantar, quiere decir que ellos todavía están allí. Y en ese mismo pasaje, en el verso 16 y 17, Pablo explica que nos encontraremos, tanto los que durmieron en Cristo, como nosotros los que estemos vivos, si el Señor así lo permite, encontrarlos juntamente en el aire y allí recibiremos al Señor. Pero el pasaje, hermanos, donde los que piensan que ya los que murieron en Cristo ya están en la gloria, es el de Rico y Lázaro. La historia que el Señor contó, la del Rico y Lázaro. Dice la Biblia que el Lázaro murió y fue llevado al seno de Abraham. Y el rico murió y fue sepultado. Y estando el rico en tormento, alzó sus ojos al cielo y vio a Lázaro en el seno de Abraham. Y ya todos sabemos la conversación que tuvo el rico con Abraham. Entonces, en ese solo pasaje, algunos aseguran que ya los que murieron sin Cristo ya están en el infierno, allí está el rico, y los que murieron en Cristo ya están en la gloria. Aunque este pasaje lo contó el Señor, Cristo no dio detalles, hermanos, ¿De cuándo sucedió esa historia? ¿En qué momento sucedió? ¿En qué año? No sabemos exactamente. Y no podemos sacar, hermanos, una doctrina de un solo pasaje de la Biblia. Yo no puedo decir que todos los que mueren, Abraham los recibe en su seno, basándome en el pasaje de Rico y Lázaro. No podemos decir que ahora que todos los que estén en el infierno nos van a estar a nosotros pidiéndonos agua. ¿Qué fue lo que pasó allí? Fue una historia real. Pero ¿cuándo pasó? ¿En qué año? ¿En qué siglo? ¿En qué momento? Solo Jesús sabe cuándo esa historia sucedió. Si nosotros nos ponemos a leer el resto de la Biblia, pues, sobre todo a Pablo, como ya les mencioné ahorita, nos vamos a dar cuenta que los que murieron en Cristo todavía duermen. Y nosotros los que estamos vivos no nos vamos a adelantar a ellos cuando el Señor venga, sino que todos al mismo tiempo, hermanos, todos al mismo tiempo recibiremos al Señor. Pero entonces, hermanos, si los que ya murieron ya están en la gloria, entonces ¿por qué la Biblia dice que Cristo viene por su iglesia? No tendría sentido decir que Cristo viene por los que están vivos y por los que están muertos en Cristo, si ya los que están muertos ya están allá en la gloria. No, no es eso en realidad lo que enseña la Biblia. Todos sabemos, hermanos, que en algún momento el Señor se va a aparecer. Todos debemos estar esperando a Cristo para levantarnos e irnos con el Señor a la patria celestial. Ah, pero el Señor le dijo al de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si se da cuenta, o sea, el hombre murió y enseguida se fue. Hermanos queridos, Dios vive un eterno presente. Para Dios nosotros, la iglesia ya está en el cielo. Porque Dios no mira, para Dios no existe ni el pasado ni el futuro. Dios vive un eterno presente. El hombre de la cruz ya está en el paraíso. Los que murieron en Cristo ya están en el paraíso. Los que estamos vivos en Cristo ya estamos en el paraíso. Para Dios ya todos estamos en el paraíso. Ya todos estamos en la gloria. Pero en el tiempo, en la cronología del ser humano, los vivos todavía estamos aquí. Y los que murieron en Cristo todavía duermen, esperando el sonido de la final trompeta. Y los que murieron sin el Señor todavía también están allí, porque no se ha realizado el juicio final. No podemos basar doctrinas en lo que dicen algunos supuestos profetas. Porque allí es donde realmente pasan esa doctrina. De muchos que dicen, fui al cielo y allá había fulanito, fui al infierno y había sultanito. Tenemos que creer es a lo que dice la palabra de Dios. Hermanos queridos, que el Señor Jesús les bendiga.